Programa recreativo de producción nacional que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de su padre, madre y o representantes. Dice que no me quede más, y si quiere fotografía, yo no le creo, no es verdad, que colgará el teléfono. Si la llamo un día, yo sin ti. No me quede más. No me quede más. No me quede más. No me quede más. Yulay, siéntate ahí, deja la protestadera, chica. Te quedas ahí hasta que salga la doctora. Pasa, Yulay Josefina. Pasa. Ay, es que no lo puedo creer, Mauro. Después de tantos años, yo voy a volver a ver a mi hermana. Otra vez voy a volver a ver a Lenita. Lo que yo no puedo creer es que sea Justo Corona el que te lleve a verla. No entiendo por qué cambió de opinión. Ay, ni yo tampoco. Pero eso a mí no me importa. Y es que yo iría a los Estados Unidos, hasta con el mismísimo diablo en persona, con tal de volver a ver a Lenita. No, no, no. Algo tiene que haberle sucedido a Justo Corona para que cambiara de parecer. Algo... Algo muy grande. Remordimiento de conciencia. No, no, no. Algo mayor. No sé, Mauro. Pero eso me tiene sin cuidado. Lo único bueno, lo único verdadero, es que yo voy a volver a ver a Lenita. ¿Y qué le vas a decir cuando la veas? Ay, no sé, Mauro. Yo... Yo le voy a decir que... No sé. No sé. Me preocupas tú. Me preocupa Justo Corona y me preocupa todo lo que pueda haber alrededor de esa decisión. Él... Él también me dijo que me iba a llevar a ver a mi madre. Él sabe dónde está. Ten cuidado, Esther. Ten cuidado. No entiendo qué pretende él con todo esto. No tengo miedo por ti. No sé qué puedo hacer. Yo no tengo nada que temer, Mauro. Es mi hermana, Lenita. Es mi madre. Elvira. Es como... Es como si... Si todos llegaran un segundo. Es como... Como si todos se volvieran a unir. No te confíes, Esther. No te confíes. No te confíes. Es lo que más he esperado. Esto que me va a pasar es lo que yo más he esperado toda mi vida, Mauro. Ay, ¿eso qué es? Son flores, señora. No me digas, yo pensé que eran dos ramos de cambures, chicas. Ay, ¿quién las envía? Las acaban de traer hace un ratico, son bien bonitas, ¿verdad? Depende. ¿Depende de qué? ¿De quién las envíe? Lea las tarjetitas, son bien romanas. Ay, claro, porque ya tú la leíste primero que yo. Te morías y no lo hacías, ¿verdad? No, no, no. Mejor te desapareces, Encarnación. Señora... Te desapareces, Encarnación, porque desde anoche te estoy mirando mal y tú sabes lo que pasa a la gente cuando yo la miro mal. Sí, señora, con permiso. Te amo, Beatriz. Te quiero como siempre. Te quiero aún más, Leonidas. No sé, ¿acaso no leíste la otra tarjeta? Te quiero como nunca. Que sí, ¿qué? ¡Buenas! ¡Caramba! ¡Flores y flores! ¿Qué estamos celebrando, Coratriz? Que si no te callas, te las vas a comer petalito a petalito. Ajá. Mira, yo, bueno, ya llegué. No, de verdad. Yo pensé que tú eras una ilusión óptica. Ah. Mira, Beatriz, ya tú estás lista, ¿no? ¿Que sí, qué? Yo siempre estoy lista para lo que sea. ¿Para dónde quieres tú que yo te lleve? ¿A dónde te dije? ¿A dónde Berta? ¿A dónde la bruja? Porque hoy sí me va a ver. Hoy me va a tener que ver. Ajá. Señora, aquí yo traigo su miquecito de hígado. Ah, ¿tiene su toquecito de comida? Claro que sí, señora, con su toquecito de comida. Gracias. Ah, por favor, señor, alcánzame esa carpeta, esa primera. ¿Normalmente usted acostumbra a desayunarse así, señor León? No, 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 también hubo la época de los cereales y todo eso, pero ya eso, etapa había así superada. A ver, me gustaría que le echaras un vistazo a eso, que está en inglés. Sí, claro. Claro. Especialmente el segundo párrafo, ese que está subrayado en rojo. Sí, en rojo. Sí, es que tengo dificultad en comprender esa parte en especial y se trata de una preposición muy importante. ¿Lo traduzco? Sí, claro, eso es lo que quiero. ¿A qué idioma? Al español, por supuesto. Ah, tómalo ahí, por favor. Gracias. ¿Qué es lo que te escucha? Interesante, interesantísimo. ¿Qué dice? No es fácil. Sí, sí, naturalmente, no es fácil, por eso quiero que me lo traduzcas. Se refiere a... 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 A una negociación. Sí, claro, una negociación, pero... Creo que... Que te contestas en la parte subrayada. Sí, sí, el rojo. Absolutamente subrayada en rojo. Caramba, la negociación. ¿Tú crees que allí pueda haber una especie de trampa? ¿Tú, tú? ¿Tú lo crees? ¿Talegroso, peligrofísimo? ¿Tú crees que allí pueda haber una especie de trampa? ¿Tú crees que allí pueda haber un reino de su vida? ¿Entonces qué es lo que está haciendo? ¿Entonces qué es lo que está haciendo? Arriba... Maravilloso, divinísimo, de rechupete el hígado. Gracias. Julio. ¿Me permite? Paso. 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 Me acaso no la mata. Está loco. Y si mi mamá se entera, me va a matar. Tengo que hacer algo. Estaba hablando sola, Julio y Josefina. No, yo no estoy diciendo nada. Ven. Siéntate. Tenemos que hablar. Yo no tengo nada, ¿verdad? Vamos a hablar. Voy a llamar a tu mamá para que hablemos las tres. Buenos días, don Justo. Pasa adelante. ¿Y Esther? Pasa adelante, don Justo. Bueno, permiso. Estoy en la cocina, Esther, por si me necesitas. ¿Y bien? Ya está todo listo. El avión nos espera. Salimos inmediatamente. Hoy mismo vas a ver a tu hermana, Elena. ¿De verdad lo vas a hacer? No acostumbro a repetir las cosas. Está bien. Voy a buscar mi cartera. ¿A dónde la lleva, don Justo? Eso no es asunto suyo. La señora Ana Rosa, que en paz descanse, ¿no diría lo mismo? Mientras hablamos, nos entendemos. Pero sobran las explicaciones. Ya estoy lista. No, mamá. Mañana vuelve. Mañana por la mañana estará aquí. Ya lo viste, mamá. Y ahora vamos, que se hace tarde. Tenemos que pasar por la corporación. Tengo un asunto que resolver. Está bien, vamos. Vamos. No lo sabe. Bendición. Que usted bendiga, mi amor. Cuídate mucho. Te quiero. Yo te quiero. Aceite y vinagre. ¿Quién es, mamá? Qué raro. Cosas raras que pasan, hija. Cosas raras que pasan. Hola. ¿Cómo estás? Soy Alcán. ¿Y tu mamá? Pasa, perfecta. Hola, Victoria. Había visto el que se iba, pero no me lo creció el tiempo. Sí. Vino a buscar la Justo Corona. Se despidió hasta mañana. ¿La Justo Corona? Engrina. Su nueva candidata, Eugenia Sandoval. Eugenia Sandoval. Aquí hay ese. Y no va a terminar de... No, no. No hay tiempo. Tengo que reunirme urgentemente con la Justo Corona. Será la última vez. Es bella, ¿no? Bella, sí. Uy, uy, uy. Creo que Emperatriz va a estar en graves problemas. Lo entiendo. Le salió un fantasma. ¿No es tal Eugenia Sandoval? ¿Su candidata? Ajá. Según te he entendido, la Emperatriz se gastó prácticamente una fortuna en ella, según dice allí. Una tal Silvia Rangel. Se daba por el descontado que iba a ganar. Pero ahora no le va a ser fácil. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se me ocurre una idea! ¿Qué? ¿Vas a un aperitivo? Al tiempo, después yo te cuento. Después yo te cuento. Agáramos. Corre por el apartatista. Ajá. Esto va a ser una gran lección para Emperatriz. Una gran lección. No te espero. No te espero, por el apartatista no lo haga. Yulay, es mi deber. ¿Usted lo sabe? Creo que sí. ¿Qué estoy? Que estás en estado. Y que tu mamá debe saberlo. Y que tu mamá debe saberlo. Espera a fuera, Jaime. Ya yo salgo. Vengo a que me expliques, Berta. Necesito que me expliques algo. Quiero que me expliques eso. Lo que me provoca es ir, Rosa. Ay, por Dios, Emperina. No te preocupes tanto. Mira, Yulay no tiene nada. Esa es cuestión de la edad, mi amor. ¿A qué hora ha llegado o se ha perdido? Bueno, la vecina lo trae a las once. Es un desastre, mi hijita. Mira, yo te iba a decir que en estos días está haciendo un poquito de frío. Bueno, para abrigarlo bien después de bañarlo. Bueno, está bien. ¿Y eso? También te iba a decir que, bueno, que le diera más pescado por pollo. Porque eso es pollo todo el tiempo. Pollo, pollo, pollo. ¿Pescado? Bueno, yo digo, ¿no? No, no, no. Si mi niña dice pescado, pues pescado se le da. Y además, usted sabrá por qué lo dice. Y me encanta que lo diga. Sin serio, porque reclama el derecho a decir. Yo voy. ¿Quién será? Saludos a usted. Buenas. ¿Y Estela? Salió. Ay, mire, señora Rosalía. Y usted, muchacha. Eugenia. Bueno, es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué pasa, Romelia? Bueno, que esta mañana y anoche estaba un señor, un hombre mirándoles la casa, merodeando por la casa y asomándose por la ventana. ¿No? ¿Anoche? Sí. Era así como moreno él, así madurón, alto. Alto y delgado el hombre. Y estaba en la mañana y en la noche. Y tenía rato así mirando por la casa. Ay, Dios mío, que no vaya a ser que sea un ladrón, que Dios me perdone. Sí. Pero es bueno. Es bueno que lo avisen y que si vamos a estar pendientes. Sí, nos vale prevenir. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Justo, Corona y Esther. Juntos. Cerraron. ¿Y por qué dices eso? Porque se fueron de viaje. ¿De viaje? Ajá. Ajá. Pero, a nada bueno puede ser. Viniendo de Justo, Corona, a nada bueno. ¿Pero de viaje a dónde? No me lo quiso decir. Ándale, amor. Haz un poquito de café, ¿sí? Sí, mamá. Ayer te estuve esperando, perfecta. Y ya te ha citado en tu caso. Ay, Victoria, es que yo estoy mal, chica. ¿Y eso? Es como si todo se me viniera encima. Ayer tuvo un accidente. ¿Qué? Sí. Y los médicos esperando peor. ¿Es que fue lo que pasó? Ay, Victoria, fue como, como si quisiera matarse, chica. Mira, hace años alguien le hizo una maldad. Le destruyeron su carro. Y ahí ese hombre empezó a cambiarse, volvió otro, chica. Borracho, amanecía, arreglando el carro en un taller del barrio. Y era absurdo, Victoria, y era absurdo. Y todo el mundo le decía que era absurdo. Y él ahí, empeñado, se quedó. Lo echó a rodar. Se notó, sentó al volante. Y lo echó a rodar por el barrio. Ay, Dios mío, perfecta. Pero quince instantes, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo le había dicho que se fuera de la casa, pero como si hubiéramos botado la vida por la basura. ¿Y dónde está? En el hospital del barrio, pero, pero no lo quieren tener allí. No hay equipo, Victoria, hay que trasladarlo. Y eso cuesta una cantidad de dinero, de esas que no se entienden. Bueno, y, 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 por eso estoy aquí, yo vine, porque, porque estos días... Ay, sí, pero claro, mujer, lo que sea, lo que sea, no te preocupes. Aquí nadie te va a reclamar nada. Yo dinero no tengo, unos ahorritos ahí de centavos, pero que si te hacen falta, nada más me lo dices. Ay, tranquila. Gracias. Doctora. Yulay, tengo que hacerlo. Tu mamá tiene que saberlo. ¿Segurito, verdad? ¿Estás en estado? Sí. No hay duda, Yulay. Y tú lo sabías. Por eso te fuiste de aquí. Doctora, por favor. No se lo digo. Yulay, nada hacemos con ocultárselo. Si usted se lo dice, yo no voy a matar. Yo no voy a matar. Mira, Yulay, es una realidad. ¿Cómo se lo vas a ocultar, dime? No se lo dice, yo no voy a vivir. No voy a vivir. Yulay, ¿quién es el padre? Uno del barrio. ¿Pero cómo pudo? Estudia conmigo. ¿Y qué edad tiene? Catorce. Mira, Yulay, tú necesitas ayuda. Y nadie mejor que tu madre. Ay, por favor, no se lo diga, doctora. Tengo que hacerlo. Por favor. Yo entiendo cómo te sientes. Pero tengo que hacerlo. No, usted no entiende. Doctora, por favor. No se lo diga. Yulay, no puedo hacerlo. Por favor. La clientela está aumentando. Esa es mi misión. ¿Qué vino a pedirte? Paz. 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 Yo te aviso, Berta. Ella vino a que la ensalmara. A que le hicieras algo en contra mío. En esta casa no se ha mencionado el nombre tuyo, emperatriz. Manu. Bueno, chica. Te estás haciendo famosa. Qué cosa, ¿no? Pero no será que esa mujercita quiere saber algo de mí y me vino rastreando hasta la casa de mi madre. ¿Qué? Ah, Berta. ¿Qué fue lo que te dijo de mí? No, emperatriz. Ella vino a buscar consejo. Y basta. Me matas y no lo digo. Es un secreto mío. Yo no hablo de ti, ni de nadie. Que no eres mi amiga. Tú no tienes amigos, emperatriz. Tú tienes perros que tú pagas para que te sirvan. Perros que tú pagas para que te adulen. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabe nadie, chico? Mira tú, viene este moligote a decirte que quiere paz. Yo también te he pedido paz. No, tú quieres calma. Tú no quieres paz. Ah, caray. Que saben todos de emperatriz. Pero es muy fácil hablar de emperatriz. Cuidado. Ahí viene emperatriz jurado. Cuidado con ella, porque esa tipa es de armas tomar. Hay que tener cuidado, porque ella es capaz de cualquier cosa. Ella es una fiera. Ella es mala, cruel, tacaña. Una fiera. Y nadie sabe más nada. ¿Ese es tu destino? No, ese no es mi destino. Mi destino queda adelante, al frente. Mi vida fue la que se quedó atrás. Se quedó aquí. Se quedó aquí en esta casa. Tú me conocías. Tú vivías en el ranchito allá arriba. A mí nadie me ahorró nada. Lo tuve todo a mordiscos, mi amor. Tuve el hambre a mordiscos. Cuatro letras que aprendí a mordiscos. Sexto grado a mordiscos. Sin embargo, creyendo y creyendo y creyendo. Tú no eres la única, Esperatriz. Para mí soy la única. Yo sí soy la única. Lo que pasa es que tú me odias, vieja. Tú me odias. No. No te odio. Yo odio ese diablo que tú tienes adentro. ¿Diablo? ¿Diablo por qué? ¿Diablo porque aprendí a defenderme? Por eso soy diablo, ¿verdad? No. Que no vale la pena hablar. No vale la pena ya. Ya yo hablé. Ya yo lloré. ¿Tú me imaginas a mí llorando, ah? ¿Tú me creías a mí llorando? Pues mira, a mí las muelas se me iban a reventar de tanto apretar los dientes. Y miedo y asco, ¿sabes? Y ni siquiera un padre al que llamar para decirle, Papá, yo te necesito. Papá, yo te quiero. Papá, ayúdame, por favor. Nada. Solo hombres desfilando, buscando el amor de mi madre. ¿No tienes derecho? No, claro que no tengo derecho. Por supuesto que no tengo derecho. ¿Y quién me paga a mí todas las noches sin dormir? ¿Quién, ah? Y saber que perfecta te ha parido como un arrepentimiento común por si acaso. ¿Y dónde irás? Lo sé todo. Ahora tengo una reunión con el señor Corona. Noche no puedo dormir. Caramba, yo... Yo sí pude dormir mis ocho horas completitas. Yo creo que él lo sabe. ¿Él sabe qué? Bueno, lo de tu renuncia. Pero es que yo no lo he ocultado, Lucía. ¿Para qué? Tú no puedes hacerlo. Está decidido, Lucía. Como también están decididas otras cosas. Entre ellas esta. Pero... ¿Por qué? Porque... Porque no debe haber otro cepillo. Digamos que es un problema de espacio en el vasito. No hay lugar para lo, Lucía. Hablé con Emperatriz. Señora León, ¿sí? No, no lo es. Tú mismo me digas... Te está dicho, Rocío. Tú hablaste con mi esposa, con la señora León. ¿Sí? Leonidas, pero... Yo te quiero y... Tú nunca me has dado una salida. Nunca me has dado la oportunidad de... No hay más cepillos. ¿De qué? Pasa, pasa. Pasa un momento para que conozca al señor Leonida León. No hay más... ¡Corona! Venga. No hay más... Es solamente asco. Asco y sucio. Y miedo... Tener miedo como una fiera. Porque uno no es fiera. Uno no nace fiera. A uno no le decretan que es fiera. porque hay alguien que lo decide por uno, ¿ves? Alguien. Y yo, yo tenía 15 años y en mi casa vivía un cerdo. En mi casa vivía un cerdo y ese cerdo me miraba. Yo sabía que le gustaba. Y yo un día se lo dije a mi mamá, mamá, vamos a salir de ese hombre porque a mí no me gusta que esté aquí en la casa. Y ella me dijo, vete, vete, porque esa es mi vida, ese es mi problema, así que vete. Y fue asco, ¿tú ves? Llegó la Semana Santa y ese cerdo entró a mi cuarto. Y mi mamá no estaba, estaba en la playa porque se iban a reunir el fin de semana. Y ese cerdo entró a mi cuarto. Y yo no sé de dónde saqué fuerza, ¿sabes? No sé de dónde saqué fuerza. Porque era, mira, era, era asco, era, era como cerveza rancia. Aquellas manos cochinas sobre mi cuerpo y yo gritando, mira, mira, vale, yo, yo soy virgen, yo soy señorita, como se dice, señorita soy. Yo no quería eso, ¿ves? Yo no quería esa suciedad en mi cuerpo. Yo quería, yo quería algo bonito. Yo quería, yo quería luna, yo quería luna, yo no quería algo sucio. Yo quería amar, Berta, y no había amar, ¿entiendes? Era algo, algo asqueroso, aquellas manos puercas sobre mi cuerpo. Pero no pudo, ¿sabes? Él no pudo hacerlo. No pudo porque yo saqué fuerzas de no sé dónde. No pudo. Yo, yo dije, bueno, está bien, todavía existe, existe esa inocencia, todavía tienes oportunidad, emperatriz, y olvidé, olvidé las manos sucias sobre mi cuerpo. Y me dije que todavía había una esperanza. ¿Tú sabes quién era esa esperanza? Mi esperanza se llamaba Anselmo Lander. Y es verdad, es verdad que no había luna, pero hubo luna, y tampoco había mar, pero sí había mar. Tengo que decirte qué fue lo que pasó con esa esperanza. Tengo que decirte, Berta, qué fue lo que pasó con mi vida y Anselmo Lander. Cuando yo regresé de Nueva York, yo había perdido un hijo, ¿sabes? Ya eran dos, un hijo y una hija que negocié a futuro como quien compra una esperanza, ¿entiendes? Y entonces, ese hijo que perdí ya no volvía más, porque ya no era ninguna niña. Y el médico viene y te dice, emperatriz, ya no vas a tener más niños, porque eres estéril, igualito que un saco de sal. Ahí tienes mi corona, la que iba a perder. No te lo advierto. No es fácil terminar con emperatriz jurado. Te lo advierto y te lo digo. No es fácil vencerme. Desesperación, Alejandro, es que ella lo dijo. Antonieta, por favor. ¿Tenemos que seguir hablando del estado de Isabel Cristina? Alejandro, fue ella. Es que ese cuchillo no apareció por arte de magia. Es patético, ¿sabes? No podemos seguir hablando de esto. Alejandro, es mi hija. Ya lo sé. Ya lo sé. Consta que no pretendo disculpar a emperatriz. Es mi hija. Es mi hija. Es mi hija. Alejandro, ella... Ella estaba mejor. Lo sé, no es necesario. Estaba mejor, pero no ha reaccionado en este último tiempo. No ha dicho nada que tenga que ver con la realidad. Llegar. Llegar. Está Alejandro. Mira, está tranquila. Ella vino. Emperatriz vino. Por favor, olvide eso. Olvídate de eso. Un cuchillo. Ella me trajo un cuchillo. Yo lo quería. Te lo juro. No tienes nada que te ver. Tengo miedo. No tienes nada que te ver. No sé estar bien en ese lugar. Cuídalo. Cuida a mi hijo, ¿oíste? Pase. Todo está listo, señor Corona. Ajá. ¿A dónde? ¿A dónde me llego? Por aquí, señor. Ajá. Cuidado. 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 Usted Usted Era otro tiempo Otra vida No sé, perdone, pero no sé si usted... Sí, sí, nos conocemos Permiso Sí, es verdad En mi casa hace años Y en otras ocasiones, señor Corona Pero creo que nadie, lamentablemente, no se ha presentado hasta ahora Según recuerdo Bueno, este es un buen momento Esther, el señor Leonida León Encantada, señor León Igualmente, señorita o señora... Señorita Ya, señorita Lander Bueno, Leonida, pasamos un momento porque estamos de viaje Regreso mañana, pero quería hablar contigo hoy Cuando se quiera, señor Corona Señor Corona Delia ha conseguido la comunicación Ah, muy bien Lléveme, señorita Rocío Esther, espérame aquí un momento, ¿sí? Permiso ¿Cómo le va, señor Leon? ¿Cómo le va, señor Leon? ¿Y desde cuándo no usa esas estupendas pelucas, señorita Lander? Desde ese día, señor Leon Presumo que no ha necesitado el uso de más eudónimos No de ese, señor Leon Ya, por lo menos es un paso Fíjese Ha pasado mucho tiempo y no voy a verlo No sé si felicitarla Y sin embargo yo sabía que esto iba a pasar No porque usted lo buscara Ni tú ni yo Leonidas Ha pasado mucho tiempo Y yo creo que ahora sí me puedes creer cuando te pido perdón Creo que las cosas han vuelto a su sitio Como también creo recordar que una vez En un hotel Tú me dijiste Que el señor Corona Don Justo Corona Era una especie de Hombre lobo Por lo visto ahora Volvimos a la familia ¿Eso te importa? Sí Porque también he pensado en ti Todos estos años Tal vez Mal pensamiento Pero tienes razón No hay rencor Yo no me arrepiento, Leonidas Lástima que yo no pueda decir lo mismo Lástima Porque tú Tú eres lo mejor que me ha pasado Lo más hermoso Ya no Ya no valgo eso, Leonidas Por eso Yo quiero que aceptes mi perdón Ese no es el precio ¿Acaso Es este? Perdón Hola, por favor Yo no puedo hacer nada Yo no quiero Yo no quiero que me lo Tu mamá te puede ayudar Doctora No se lo digo Me lo sabe Yo no quiero vivir Y no voy a vivir Yulay ¿Qué solución me das? Porque yo no puedo ocultárselo Usted va a hacer lo que quiera Mira, Yulay Si No es la primera vez que pasa Es algo que se está viviendo cada día más Son muchos casos como el tuyo Y tú no puedes pretender que yo se lo oculte a tu mamá Deme unos días ¿Cómo es eso? Es para que yo se lo vaya diciendo de a poquito Doctora, no me haga pasar por esto Yulay Tengo que cumplir con mi deber Lo lamento Señor Arros, por favor Bueno, un poquito preocupada porque ya la consulta lleva como una hora Señora Barroso Sí Vamos a hablar de Yulay Josefina Sí ¿Cuándo te llegó? Entonces sabes quién la envía Yo no he dicho eso Es una broma estúpida La corona ¿Quién tiene que ver con eso? No es No es de poder No es de oro ¿Quién me odia? ¿Quién no, emperatriz? La mujercita que estuvo aquí en la casa ¿Qué te dijo de mí? Gina Nada, ya te he dicho que en esta casa no se pronunció tu nombre Esa muchacha vino porque, bueno, alguien le habló de mí Y como tanta gente, pues, quería saber ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué te viene a buscar a ti? ¿No creen en ella? Tú se lo preguntas tú misma Mira, Berta Ahí te queda la corona Porque yo voy a ganar, ¿ves? Yo voy a ganar igual que siempre Esta vez no va a ser distinto Y a mí no me importa lo que tú le hayas dado Hierba o maleficio Nada de eso tiene Nada de eso me pidió Emperatriz Busca a tu madre Manuel, Manuel está grave Taga muy grave ¿Qué le pasó? Bueno, se pasó años arreglando un carro que... Que alguien le malogró y... Prefirió buscar su muerte Echándolo calle abajo Ya tú ves La gente termina por encontrar lo que busca Bien, ahí te dejo la corona Y la mala suerte En la misma casa En esta misma casa, Berta Donde una vez También dejé mi vida Mal regalo, Emperatriz Mal regalo ¿Y entonces? Yo creo que... Que el estado de salud de Yulay es... Perfecto Ay, gracias a Dios Qué alivio, ¿no? Pero de todas maneras Yo quisiera pasar mañana Después de la consulta por su casa Sí, cómo no Cuando quiera Pero... ¿Y eso para qué? Es que hay algunos exámenes Que todavía no tienen el resultado, ¿no? Ah Y además Yo creo que... Yulay tiene que hablar con usted Sí ¿Y eso, mi amor? ¿De qué será? Son cosas No, es que... Claro, es que como... Como no hablamos nunca Es que... Imagínense, debe ser eso, ¿no? La falta de tiempo Sí, yo creo Uno que trabaja para ganarse la vida, ¿no? Yo creo que es eso Que tienen que hablar Como madre e hija Sí Como amigas Y... Bueno, yo mañana Pasaré por su casa Después de la consulta Y... Yulay no nos va a fallar ¿Verdad, Yulay? Que no nos vas a fallar Y a un cuarto para las doce Le llegaron las flores, señora ¿Tú chequeaste? Sí, el mismo El mismo remitente Bueno, el mismo pote de basura Sáquese de aquí Señora La gente de abajo Va a pensar que yo estoy loco A mí me importa un centavo Lo que piense la gente de abajo Señora, es que ha botado Tres ramos de flores ya Y la medida Por la medida pequeña El más barato Cuesta dos mil bolívares Pues entonces tú Los vendes al detalle Y me das el 10% ¿A qué te parece? Yo soy capaz, señora ¡Ay, salga esa basura de aquí! ¡Ay! Empera Una buena noticia, Candio Te lo suplico Quiero una buena noticia Por favor Ya todo está listo Para esta noche ¿La presentación de las candidatas? Sí, a las 8 por televisión ¡Ay! Aquí están los pases Y las entradas que me pediste Bueno Quiero a todo bicho con uña Que trabaje en esta empresa Que vaya Está botado el que no vaya Y todo el mundo aplaudir Cuando salga la camellona Yo quiero que le salgan callos En las manos De tanto aplaudir a la gente, ¿ah? Bueno, ya están todos avisados Yo te recomiendo, Empera Que entregues las invitaciones tú misma Es bueno que te vean la cara Que tengo buenas noticias La camellona amaneció hoy como poseída ¡Estás biónica! Mira, comió un pedacito de brócoli Una rajita de céleri Y hasta el yogur natural se lo comió Bueno, eso está bien Eso está bien Dile Dile que le ofreces una chuletota Si se porta bien En la televisión con los periodistas Eso no está mal ¿Qué? Si vamos a ganar ¿Qué te pasa? ¡Vamos a ganar! Sí, claro Mira Si es verdad Para serte sincero Yo he visto a esa muchacha muy superada Esta tarde en la prueba del vestido La vi con más personalidad Más presencia Más tranquila Mi amor ¿Tú sabes cuánto me costó el vestidito? 350 mil bolívares Con 350 mil bolívares Hasta una nevera tiene personalidad Bueno La suerte está echada No La suerte no está echada La suerte la voy a echar yo esta tarde Sí, mamá Porque yo no creo en la suerte Yo no creo en la lotería Claro Yo creo en la lotería Cuando tengo todos los números comprados Todos Todos Ahora ya no tienen que pasar cuatro años, señor Bolíva Perdón, yo... No, no, no No hay problema Le prometo que la próxima vez me hago anunciar No habrá próxima vez ¿Cómo? Estás asistiendo a mi renuncia Pero si usted no puede renunciar Ya lo hice, ya lo hice Falta decírselo a Justo Corona La vida empieza, David Y cuando regrese aquí No va a ser esta oficina Va a ser el penthouse ¿Y esa secretaria no la había visto? No, no es secretaria Es pariente del dueño Ah Entonces muero callado Es... Es la hija de Anselmo Lander Él trabajó aquí mismo en esta oficina hace muchos años ¿Lo despidieron? No No, no, murió Tuvo tres hijas Qué extraño ¿Sabes tú qué? El nombre de las tres hijas Empiezan por la misma letra ¿Eh? Nunca lo había pensado Esther Endrina Elena Endrina No está mal, ¿no? Los detalles que agregaste son... Excelentes Va a lucir Estoy quebrado, ¿sabes? Hasta la presentación de esta noche Tenemos dinero Después no tengo ni idea Lo debo todo Ya aparecerá Algo aparecerá, Antonio Amén A buscar A buscar A buscar Como A buscar Yo, a decir No voy a la misma O a buscar O a cerca You Gracias por ver el video.